aventureros y exploradores bienvenidos a este nuevo y fascinante vídeo sobre filtros y más en esta semana pre black fray aprovechar estas ofertas hoy os traigo tres tesoros de fabricante catarin vidón flexible bifree filtro jiker y el filtro varios son tres tesoros para que os sumergéis en el fascinante mundo de la filtración de agua ah primero vamos a empezar con el filtro catarin bifree es un bidón flexible del fabricante catarin donde la novedad es que lleva aquí en la parte superior un filtro de fibra hueca en donde vamos a llenar directamente en este bidón de un litro de agua el agua y durante el camino vamos a ir presionando y saldrá el agua filtrada es muy ligero compacto y no tiene ningún sistema de mecanismo de mecánico por lo que no hay ningún tipo de complicidad elimina hasta un 99,99 por ciento de bacterias y los protozoos vamos a pasar al filtro catarin jiker esto es un filtro para aquellos que vayáis de travesía y aparte de vosotros llevéis a un grupo de gente ideal para tanto para el campamento senderismo y ese vivac es una solución muy eficaz y fácil de usar ya que es a través de bombeo y sobre todo está diseñado para durar y facilidad de bombear elimina bacterias la guiarda y el cristóporo y ahora vamos al grande de la familia al filtro barrio es un filtro ya de bombeo como podéis ver mucho mayor más ergonómico donde podemos cogerlo con una mano aquí y bombeando aquí le podemos conectar aquí las botellas de un litro de boca ancha de fabricante nadie aquí el paso roscado incorpora dos velocidades de filtrado para que se adeste a esas necesidades ya sea tanto para un viaje largo o una recarga rápida de agua dos modos diferentes de usar y aparte este te avisa cuando hay que cambiar el cartucho elimina el 99 por ciento bacterias quistes y productos dos ya sea que esté buscando tanto la simplicidad del filtro esa confiabilidad del filtro jiker o sobre todo la compatibilidad con el filtro barrio el cartón tiene ese sistema de filtración de agua idóneo para ti bueno gracias por unirte con nosotros en este fascinante vídeo cuál de estos tres es para ti el idóneo cuéntanos en comentarios y sobre todo suscríbete y hasta la próxima aventura